En la cena, nosotros vamos todos, serían los alumnos del colegio, con otros colegios, cenamos y luego de una determinada hora, entran nuestros invitados a compartir ese momento. Y lo de la recepción, ya están todos los invitados y nosotros tenemos que pasar con nuestro padre, abuelo, tío, al que nosotros elijamos para ese día, presentamos.